Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu fiertatura Dímelo, dímelo, cómo es mi fiertatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, venme pa' mi brazo caíle Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina ¡Gracias!